Salta a caminar, sumérgete en tu mar Atrévete a soñar, la musa navegar Digo fierro, fierro Acércate al sol, despréndete del rol Plégate a tu ser, empújate a crecer Digo fierro, fierro Bajo el sol hay que tripear Ser natural, rumbo al mar Hay que cantar, hay que bailar Ya regresó el que las palabras forjan Las ideas chidas nunca aflojan Se antoja no tener que ir a jalar Vivir del arte y ya nunca godinear Lejito, ese es un sueño, guajero Dice mi mamá mientras yo suspiro Me inspiro, junto con mis canales La rolita siempre al tiro Nos ponemos a estar de fierro Salta a caminar, sumérgete en tu mar Atrévete a soñar, la musa navegar Digo fierro Fierro Acércate al sol, despréndete del rol Trégate a tu ser, empújate a crecer Digo fierro Fierro Bajo el sol Hay que tripear Ser natural Quiero eternamente estar en este spa Relajarme y no vivir como un rabat Día tras día, termino la jornada Solo quiero una HB fría O dos ¿Quién lo diría? Jalarme sol a sol Todo es una agonía, sin energía Nos quieren los de arriba Esto es un campeón A esa narrativa que más leo muy con Fierro Salta a caminar, sumérgete en tu mar Atrévete a soñar, la musa navegar Digo fierro Fierro Bajo el sol Hay que tripear Ser natural Rumbo al mar Hay que cantar Hay que bailar Bajo el sol Hay que tripear Ser natural Rumbo al mar Hay que cantar Hay que bailar 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 Que una raza Pues sí, pueden encontrar Fierro Todas las plataformas Y también pueden encontrar Nuestra música antigua Viejísima ya De días y días De antaño ya Y esta canción Es de la guapa Cuervo Mujer piel de ceniza Mujer 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 Piel de ceniza Cuidado Mujer 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 Mujer, piel de ceniza Mujer, piel de ceniza Mujer, piel de ceniza Muchas gracias Eso fue Mujer Piel de Ceniza Esa canción está en el EP Homónimo de Niña Galaxia Igual está en todos lados Y lo que también va a estar en todos lados Próximamente Será el nuevo single Llamado República de Brasil Y pues bueno Esta canción trata de una historia En donde el amor es eterno Nos vemos en el café Gran ciudad Por la esquina ya te vi pasar Cada paso alumbra El lugar Y ya estás por cruzar Fue entonces que dejé De ocultar Ya las sombras Alumbra mi pensar Todo parece estar En su lugar Y te veo Y te veo Entrar Mi corazón comienza a palpitar Mis manos sudan Mis manos sudan Dejo de pensar Tu rostro brilla Y junto a ese lunar Tus ojos Tus ojos me cantarán Y también Me hacen volar Me hacen soñar Que la realidad Hay veces que si te toca Y al alto Pude sentir Pude vivir Lo que es verdad El destino nos quiso Regalar Regalar Y así entendí Que en realidad Existe un lugar En donde el amor nunca Morirá Me hacen volar Me hacen soñar Me hacen volar Me hacen soñar Y aquí en la realidad Hay veces que si te toca Galar Sí, así Eh, eh Bueno, esta rola Se llama Si hace Kylie Para todos los que no la conozcan todavía Quizás si la abueran en Spotify Pensarán que se dice Cackle Que es algo que nosotros Decimos mucho aquí dentro de la banda Pero no, es Si hace Kylie A mi pa Pierro Directo desde Playas El actor de las palabras Y haré a lo que llamas MJ Pa' brindarte las ideas muy macabras Yo, yo, yo Y soy entre planchero y deséptico Tranquilo, miguero, cero tóxico Alabra que es cero pero cómico y no físico Solo el patético comete un acto poco épico Te respeto Y solo si te quieres yo lo meto Chica, lo prometo Te doy todo el espacio si hay peta Si así lo prefieres a la verga Yo me abro y no me meto Kale a mi gasto lo digo explícito México hasta el norte Costa del Pacífico Latinoamérica Centrional Sileno es oficial De la Baja Chihuahua es capital Pa' delante voy Ese mero soy Si así caile hoy Tranqui te lo doy Pa' delante voy Ese mero soy Si así caile hoy Tranqui te lo doy Arriquecedera Kale a mi gasto Si así caile Kale a mi gasto Si así caile Kale a mi gasto Si así caile Kale a mi gasto Se hace caile Vámonos pa' el mar Que el desmadre se va a armar No me bañas a perder Fuga playas a traver Tu pisteas y me tuesto Kale estoy bien puesto Prendo fuego a mi Sácate mientras abres las te cantes Y si me dices quiero Yo te digo fierro Si me dices quiero hoy Fierro yo te doy Si me das consentimiento Te doy con más sentimiento Pa' delante voy Ese mero soy Si así caile hoy Tranqui te lo doy Arriquecedera Kale a mi gasto Si así caile 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 Se hace caile Kale a mi gasto En Gabilondo Son mis compas Los de frente Hasta los descuento Pides más aportes Son mis panas Aunque papeles no aportes Y es que es cierto Tijuana es un desierto Para muchas razas Su futuro es incierto Más de infraestructura Se le nota a mi cabrón La dictadura Los de arriba No tiene cordura Entre mar y entre desiertos Jardín De palmas y suculentos De puro pichijap Están sedientos Atentos que al amor Es mi mamora Calmada Sarramada Nunca dijo nada Solo si este piso Vas a su contra el piso Vamos lento Canta el pavimento Me respeto Yo a ti no te viento Tú vas contra el muro Si no estás segura No te apuro Y échale mi cuervo No te viento No te viento No te viento No te viento Colряigú Gavilo que el micatón Se hace caile Collomigatón Si hace caile Colomigatón Si hace caile Que el micatón Se hace caile Gavilón dos sessions Niega Laxia Muchas gracias Seلام Gracias Bravo 難ois police evangelio горenda Que tiene that